Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con la última hora de Playstation 5 Y atentos todos, GTA 6 Antes que nada, antes de hablar y ponernos en situación, primer enlace en la descripción, estamos en directo en nuestro canal de Twitch Que luego decís que no os enteráis que tenemos canal de Twitch y que no hacemos directos Primer enlace en la descripción, venir a vernos, bajaros la app de Twitch o en el navegador, donde queráis Además, esta semana haremos el sorteo del pase de batalla de Call of Duty Warzone Y aprovechad porque se viene Halloween, el nuevo evento y mucho más Y atentos porque vamos a hablar de Playstation 5 que se ha topado con un problema inesperado en India Porque atentos, alguien registró la marca antes que Sony Problema de registro Hablaremos de la cámara HD de Playstation 5 Que atentos, no será compatible con Playstation VR Necesitaremos usar la cámara de Playstation 4 Los jugadores deberán solicitar un adaptador adicional para poder conectarla a Playstation Hablaremos de esto porque es inesperado Y sobre todo de GTA 6 Podría haber filtrado su mapa Incluyendo Vice City y otras islas Hablaremos de todo esto Que es interesantísimo Y del juego de moda Genshin Impact Que confirma versión para Playstation 5 Y de momento no hay planes en Xbox Que muchos estáis preguntando Y hablaremos de Stadia Hombre, Stadia Que tiene grandes anuncios durante la semana que viene O por lo menos esa es la información que nos está llegando Así que creo que es un programa Completísimo Espero que reventéis el botón de like Pero sobre todo suscríbete Si estás viendo este vídeo Que hay mucha gente que está viendo el vídeo Pero no está suscrita Darle a suscribirse Activáis la campanita Y le dais a todas Para que Youtube os notifique Y ahora nos ponemos en situación Y hablamos de Playstation 5 Que se topa con un problema inesperado en India Alguien registró la marca antes que Sony La compañía nipona se encuentra en disputa Con un ciudadano que la registró en 2019 En el mundo de las marcas y los registros Pues bueno, es un mundo bastante complejo Más de lo que puede parecer desde fuera Y esto es algo que algunas personas aprovechan Para abusar de los procesos legales Y sacar algún beneficio a costa de las negociaciones Digo esto porque según se informa En The Mako Reactor El lanzamiento de la nueva Playstation 5 en India Se ha topado con un problema inesperado Alguien registró la marca Playstation 5 O PS5 Mucho antes que Sony La consola de nueva generación de Playstation Cuenta ya con una fecha de lanzamiento En muchas regiones Pero al parecer Los usuarios en la India Desconocen todavía la fecha Y el precio de la consola en su país Según apunta el citado medio Esto se debe a que la marca PS5 Fue registrada en octubre de 2019 Por un ciudadano de Delhi Conocido De este lugar Cuyo nombre no hace falta dar Decirlo Y lo registró tres meses antes que Sony Lo anunció así de forma oficial Cuando anunció el logo de la nueva consola Y tal Como muestra un documento Que se está acreditando Actualmente la marca Aparece como disputada por Sony En la base de datos de patentes y marcas del gobierno indio Lo podéis consultar inclusive Se trata de un proceso O de Mejor dicho Se trata de un paso necesario En ese tipo de conflictos Y existe poca duda De que Sony logrará demostrar La propiedad de su marca Lógicamente Y yo creo que ganará esta disputa Aunque dependiendo De lo que duren los trámites Podría ocasionar Algún que otro retraso De lanzamiento De Playstation 5 en la India Lo que esto ocasionaría Pues las ganancias y tal Como señalan en Android Central Las disputas de las marcas Son algo bastante común En dicho país Donde el año pasado Asus tuvo que cambiar el nombre De su Zenfone 6 en la India Para poder comercializarlo Después de que la empresa local Zenmobile Les llevara a juicio Habrá que estar atentos Al desarrollo de esta historia Aunque por supuesto No afectará de manera alguna Al estreno de Playstation 5 En el resto del mundo Que llegará Pues día 12 Del día 19 En nuestro país Ya sabéis El día 12 En Estados Unidos México Corea Australia Todos estos países Donde sale antes Así que en este problema En este aspecto No van a tener Ningún tipo de problema Y ahora Atentos Los que si que van a tener problemas Son Los que necesitan Los que utilicen Playstation VR En la next gen Y es que la cámara HD De Playstation 5 No será compatible Con Playstation VR Porque necesitarás Usar la cámara de PS4 Los jugadores Deberán solicitar Un adaptador adicional A Playstation Para poder conectarla Y es que Con Playstation 5 A menos de un mes De su lanzamiento Pues Sony Nos ofrecía La semana pasada Un vistazo A la retrocompatibilidad De la consola Con PS4 Como os comentaba La consola de nueva generación Será compatible Con el catálogo Entero de PS4 Salvo apenas 9 juegos ¿No? Porque uno ya están Ya sabéis Que ya están trabajando Para arreglarlo Y esto incluye También las Playstation VR Y los juegos De realidad virtual Sin embargo Hay un pero importante La nueva cámara HD De Playstation 5 No será compatible Con Playstation VR Según explica La propia Playstation A través de su bloco oficial Tanto PSVR Como sus juegos Serán compatibles Con Playstation 5 Pero no con su nueva cámara Los jugadores Deberán utilizar Su vieja cámara de PS4 Ten en cuenta Que para jugar A los juegos De Playstation VR En una consola Playstation 5 Necesitarás El casco Playstation VR Un mando inalámbrico Dualshock 4 O un mando de movimiento Playstation Move Y una Playstation cámara Para PS4 Que se venden Por separado De la consola Playstation 5 Además La cámara HD De Playstation 5 No es compatible Con Playstation VR En Playstation 5 Tendrás que usar La Playstation cámara Para PS4 Con el adaptador Para Playstation cámara Que no requiere compra Para usar Playstation VR En Playstation 5 Sobre esto último Y antes de que nadie Se asuste En agosto La compañía Anunció Que será necesario Un adaptador especial Para conectar Playstation cámara De PS4 A la consola nueva El cual Se suministrará Sin coste adicional A los usuarios De Playstation VR Aunque la compañía No ha concretado todavía Como se podrá solicitar Por tanto Si tenéis un casco De Playstation VR Y planeáis Mantenerlo De cara a Playstation 5 Pues no perdáis De vista Vuestra Playstation Cámara De Playstation 4 Recordad que La semana pasada Sony publicó También un vistazo A los componentes Y tal Con los Detalles técnicos Pero es importante Saber Esta información Y ahora Atentos Porque GTA 6 Podría haber filtrado Su mapa Hablamos de GTA 6 Discutimos Y hablamos Las posibles pistas Que nos indican Que esta filtración Podría ser En efecto Correspondiente Al verdadero mapa De GTA 6 Son imágenes En baja resolución Que no puedo poner En pantalla Lógicamente Las tenéis En la fuente de descripción Y que corresponderían A una versión Temprana De desarrollo De GTA 6 Os dejo En la fuente de descripción Las imágenes filtradas Del supuesto mapa Además podéis Echar un vistazo A una pequeña explicación De por qué Este mapa Podría ser verdadero Atendiendo a Filtraciones previas Y a la investigación Realizada por un fan De GTA Forums Estas imágenes Corresponden A varias filtraciones Realizadas Durante los últimos meses Y superpuestas Dan una idea De cómo sería El mapa completo De GTA 6 Este mapa Incluiría Vice City Como la ciudad principal Además de Dos islas grandes Y un pequeño archipiélago En medio del mapa Las podéis ver En la fuente de la descripción Pero la gran pregunta La gran duda ¿Es real la filtración? Pues bueno Ya adelantamos Que con una filtración De este tipo Con la experiencia Que nos da el tiempo Es imposible asegurar Que es 100% real Sin embargo Un usuario de GTA Forums Ha hecho un trabajo De investigación Que hace pensar Que podría ser El mapa real Y por eso Os lo estoy comentando Ya ocurrió Con Red Dead Redemption 2 En primer lugar La historia de esta filtración Es igual que la de Red Dead Redemption 2 Se filtró meses atrás Sin que nadie le prestara atención Por creer que sería falsa En el caso de Red Dead Redemption 2 Se demostró a posteriori Que era cierta Y una nueva imagen Añade veracidad Ha sido a la luz Una nueva imagen Que os dejo en la fuente De la descripción Que muestra lo que sería La segunda isla más grande La de abajo a la derecha Del mapa completo No solo dibujada Sino modelada Y vista desde arriba Si bien no es exactamente igual Parece encajar Bastante bien Y los cambios Se deberían simplemente A iteraciones Dentro del desarrollo Y lo mejor Y lo más importante Es que coincide Con filtraciones anteriores En filtraciones previas Se hablaba de que El mapa de GTA VI Estaba dividido en islas Que contaría con Vice City Y que tendríamos Zonas inspiradas En Centroamérica O Sudamérica Esta filtración Parece incluirlo todo Permitiendo que Vice City Sea la isla más grande Con la mayor ciudad Pero añadiendo Islas inspiradas En Cuba República Dominicana O las Bahamas La escala del mapa Sería similar A GTA V Para que nos hagamos Una idea Por lo que el tamaño Total de GTA VI Sería algo mayor Y esto parece encajar Con las intenciones De Rockstar Durante los últimos años Así que si es el mapa De GTA VI O no Solo el tiempo lo dirá Ahí tenéis las pruebas Y juzgarlo Por vosotros mismos Por último Vamos a hablar De Gensink Impact Que confirma Que tendrá versión De Playstation 5 Pero que no hay planes En Xbox MiHoYo Confirma que su RPG De acción Free to Play También llegará A Playstation 5 En un futuro Pero que no hay planes Para Series X o S El juego está disponible Actualmente en PC PS4 iOS y Android Pero también llegará A Nintendo Switch Y por último Hablamos de Stadia Que tiene grandes anuncios Que anunciar La semana que viene Google ha prometido Cosas buenas Para lo que sigue siendo Una de sus grandes apuestas En los videojuegos Y tienen que hacer cambios Tienen que hacer cambios Porque Amazon Luna Le ha comido todo el terreno Y sobre todo Game Pass Y Projects Cloud La cuenta oficial de Stadia Confirma Que tenemos una cita Con Google Stadia El próximo 20 de octubre De 2020 Dice que llegan Cosas buenas ¿No? Haremos Una de nuestras Mejor semana Con tres días de anuncios Revelaciones Y otras sorpresas Y por si eso no fuera suficiente Tendréis tres juegos Para probar al momento Yo sinceramente Como no cambien El modelo de negocio Google Stadia Lo tiene realmente Crudo Muy crudo Gracias por estar ahí Dejar a tope vuestro like Suscribíos Y nos vemos la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker